Yeah Yeah Wow Yeah Uh, let's get it Uh Hey Zaki, sube el volumen my G Yeah Tengo los Rockets a mi, yeah Tengo el IC a mi, yeah Cargo los Hunnets a mi, yeah Ta rippeando esto en mi outfit, yeah Quiero los Rockets a mi, yeah Tengo el IC a mi, yeah Cargo los Hunnets a mi, yeah Tengo mi outfit, yeah, yeah Yeah Volando lejos de este area, mami no captan a mi flow Uh Goteandome lejos del area, por eso es que lo dejo slow Esos niggas quieren todo mi flow Saben que yo tengo toda la pasión Sé que nací con el tono Ahora llueve monito y haciendo racks Pronto para Rolling Low Yeah, conmigo lo quiero to' Yeah, fumando body la glue Yeah, conmigo anito en mi crew Yeah, quemando siempre mi blunt Yeah, jaraway no tengo to' Yeah, mi sueño esta Rolling Low Pero lo quiero, lo quiero Yo quiero los pesos, yo quiero el money Yo quiero todo eso que me prohibieron de niño Yeah, quiero generar más peso Trabajando duro pa' todos los míos Yeah, pronto Nos vamos, uh De aquí para el mundo en un Rolling, uh Bien flexi mami ya estoy running Yeah, no me interesa to' tu money Yeah, 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 yo vivo tranquilo puesto pa' crear y guerrear Uh, uh, conmigo que, que pronto ya va a sonar No me interesa tu fama Ni to' tu puta tu host Uh, no me interesa el drama Siempre lo que ya no es Tengo los Rockets a mi Yeah, tengo el Icy a mi Yeah, cargo las Hanes a mi Yeah, ta' gripeando esto mi outfit Yeah, quiero los Rockets a mi Yeah, tengo el Icy a mi Yeah, cargo los Hanes a mi Yeah, ya ta' gripeando mi outfit Yeah, yeah, yeah Porque estos dos niñas te quieren bajar Quieren bajarte y na', na' Es que estos niños me quieren bajar Sabes que el talento no es regular Yo prendo Kush, na' de regular Fumo manito, me quiero elevar Por eso mi Yanga la voy a esperar Pa' esto pa' hacer money Uh, uh, yeah Pronto para el Rolling Low Yeah, conmigo lo quiero to' Yeah, Jarabe y no pa' la to' Yeah, fumando Logi Smoke Yeah, yo lo quemo, yo lo quemo Sabes que da poquito que me leo Me meto en el juego Voy a hacerme Rich Por eso que me la busco con mis Gs Y si, seguimos pa'lante No le compré a su farsante Menos su cuento de gants Las cosas cambiaron, ya no soy el de antes Y si, seguimos pa'lante No le compré a su farsante Menos su cuento de gants Las cosas cambiaron, ya no soy el de antes Tengo los Rockets a mi Yeah, tengo el Icy a mi Yeah, junto con el Asap Kid Yeah, subo el volumen a my G Yeah, saben que tengo los Rockets a mi Esa bitch y me lo pide Icy Yo eres el money, yo eres to' Icy Saben que entre Trump y fuera el país Icy Potato Gracias por ver el video.